Los chicos de Mía están de estreno, sacaron Lunar y acá tu músico hoy vino a charlar un ratito con ellos, ¿cómo están? Todo bien hermano, por suerte. Bien, ¿están contentos con el lanzamiento? Cuéntenme un poquito cómo lo están sintiendo. Sí, bueno, súper felices de haber lanzado esta canción que es el inicio de una nueva etapa que estuvimos buscando ahí durante varios meses. Entonces hacía como 4 o 5 meses que no sacábamos música nuestra porque estábamos preparando este álbum, tratando de reinventarnos un poco, volver un poco al ADN nuestro de la música más romántica, de las baladas. Apareció Lunar, ya tenemos el álbum casi listo y vamos a ir sacando canciones a poco ahora. Claro, porque este es el anticipo de lo que va a ser el álbum. Cuéntenme, no sé, esta búsqueda, digamos, ¿a raíz de qué surge? Que fue una necesidad personal. Un día se despertaron y dijeron, che, extraño, no sé, extrañamos hacer esto. ¿Cómo fue ese proceso interno? Yo creo que sí, había unas ganas de volver un poco a esa esencia. Nos pasaba que en cualquier reunión, en un asado o en mismos los shows, siempre el momento de las baladas o el momento de sacar la guitarra y tocar un tema así, acústico, es el momento que por ahí más conectamos entre nosotros, con la gente también. Y teníamos ganas de hacer un álbum 100% con eso, no necesariamente todas canciones baladas, pero sí que tengan esta esencia, digamos, romántica o más melódica, que fue un poco lo que unió y lo que hizo que Mía exista, básicamente. Así que empezamos a juntarnos primero en el estudio nosotros dos a ver qué nos salía. Ahí se empezó a dibujar un poco el norte, hacia dónde iba a ir el álbum y a partir de ahí, bueno, empezamos a hacer varias sesiones con algunos colegas, con algunos productores, autores y fuimos armando este disco que siento que nada, vuelve un poco a esa raíz. ¿Y estuvieron los dos de acuerdo? O sea, no sé, uno se lo planteó al otro, estuvieron los dos de acuerdo rápido, decís, che, ahora vamos para este lado y no sé, te puede agarrar un vértigo y decir, uh, mirá si no funciona, si no gusta, no sé, ¿qué les pasó? Ni la pensaron. Sí, yo creo que lógicamente, bueno, un disco es medio también una etapa, ¿viste? Es una etapa, el artista no quiere decir de que estemos arrepentidos de lo que hicimos, porque siento que todo tiene un hilo y nosotros vamos creciendo también, uno va conociendo, va pasando por diferentes etapas musicales, pero siento que este disco tiene un ADN muy fuerte nuestro, como decía Max, que es lo romántico, son las melodías de balada, las letras con otra profundidad. Y creo que los dos coincidimos mucho, principalmente con respecto a lo que decía, de que no es un disco que esté pensado para un bolicho, para agarrar masas, ¿viste? Ojalá, Dios quiere que se lo escucha la mayor cantidad de gente. Nunca se sabe. Es hermoso y creo que estaríamos muy felices, pero el hecho de no pensarlo de esa forma hace que uno esté un poco más relajado y que escriba de otra forma también, que las canciones fluyan de otra forma, que no tenga como ese pensamiento de che, los 15 segundos de TikTok en la cabeza, ¿viste? Que todo lo hemos tenido porque es también parte del crecimiento y son etapas, hay etapas en las que teníamos ganas de hacer música más bailable, más brichera y hoy nos encontramos en este presente con ganas de hacer música romántica y baladas. ¿Y no les importa el que dirán tampoco? O sea, ¿lo hacen para ustedes o no? ¿O me equivoco? Sí, es más creo que un disco para nosotros y para la gente, para nuestro núcleo de gente que nos escucha, que sabemos que quieren escuchar esto de nosotros, que nos quieren escuchar cantar, así que es un disco para nosotros y para ellos. ¿Y están contentos con el resultado final? O sea, no sé, ¿cuándo está planificado sacarlo? ¿Hay fecha? Ah, el resultado final. No, pero viste que ustedes son exigentes también, gente exigente, capaz que termina y dice, ah, hubiese hecho tal cosito, todavía están a tiempo igual, pero... Eso siempre pasa, hermano. Eso siempre, eso siempre, obvio, pero la verdad que estamos muy contentos con todo el disco. Nos resultó muy difícil la elección, porque escribimos muchos temas para este disco. Imagínate que fue como todo esto de sacar esa presión por ahí o de ser 100% reales adentro del estudio cuando estábamos en la etapa creativa. También hace que te brote mucha más data, viste. Es como que fueron muchas canciones. Cuando empezamos con el momento de la elección se complicó, pero bueno. ¿Qué hicieron? ¿Alta de ti? ¿Hubo pelea ahí? No, nosotros generalmente fuimos, o sea, ¿el problema cuál era? Que nosotros dos queríamos meter todas en el disco doble. No, bueno, escuchame una cosa, pendejo, elija el miedo y elija la bola, pues... No, no, es también lo que pasa mucho, creo que con las canciones que uno pasa por diferentes estados, viste, por ahí te enamoras de una y pasan tres semanas y te gusta más otra o aparece una producción, viste, el productor manda una versión nueva y así, uh, está buenísimo, o no, la bajó. No sé, viste, como que vas debatiendo mucho con eso, pero creo que hemos llegado a un resultado final bueno. Por lo que sé, corríjame si no, vienen sin colaboraciones, son ustedes. Sí, sin colaboraciones. Sin colaboraciones, que también obviamente es una decisión artística, me imagino, y digo, ¿cuántos se dejaron opinar por el equipo, no sé, productores o, no sé, gente que los asesora? ¿Cómo fue eso? Siempre tratamos de que nuestros cercanos, por lo menos, escuchan las canciones, parte de nuestro equipo también, o sea, es como que estamos abiertos a percepciones que pueda llegar a tener nuestro equipo y somos bastante abiertos en ese sentido. Yo, particularmente en este disco, al ser tan personal las canciones, al tener este color, digamos, no había mucha objeción porque se entendía que era una intención de dar un mensaje especial, una obra completa. Teníamos ganas de presentar esto así como, esto es lo que nos surgió, lo que nos brotó y tenemos ganas de presentarlo. Por ende, no hubo tanto de, che, este es más hitero, tiene 15 segundos, ¿entendés? No hubo eso de este sí, este no, este... Un poco sí, pero menos, siento. Que tal vez si tenés un disco que son todas canciones bolicheras, es como que decía, ay, no sé cuál va a pegar más en el TikTok. Entendiendo. Y yendo puntualmente al Lunar, que bueno, fue el lanzamiento, digo, no sé, tema videoclip, se involucraron, ¿cuánto les gusta involucrar? ¿Constitularse en eso? ¿Es como una etapa medio, hay que hacer el videoclip? ¿O les divierte la grabación? ¿Se involucran en las ideas? ¿Cómo es ese proceso? No, sí, bueno, también fue un poco el desafío de esta nueva etapa también era dar como un paso desde ese lado también. Nos juntamos con una directora que se llama Loli, que nos está ayudando muchísimo a darle como un... englobar toda la idea, desde lo estético también. Buscarle un poco más de profundidad a los videos, dejar un poco de lado los playbacks, ¿viste? Mirando a cámara y qué sé yo, sino como hacer algo más artístico, donde aparezca, que se cuente más una historia. O de hecho, si aparecemos nosotros, que sea desde otro lado, ¿viste? No hay, pum, haciendo el playback a cámara. De hecho, en este video, en un momento habíamos planteado, no íbamos a aparecer nosotros, y después dijimos, un paquito, un ratito. Maxis había tenido todo, por lo menos que aparezca el... Por la duda, ahí, melo, boludo. Pero bueno, está bien, pero parte de la estética está que quieren mostrar, por lo menos para este disco. Y les divierte, o sea, dicen, che, no sé, o dejan el tema de guión y todo eso, lo dejan más al equipo que piense. Sí, tratamos de, en la parte de video, casi siempre involucramos muchísimo al director. Dejamos que él fluya a partir de la canción, qué es lo que interpreta él o ella. Pero bueno, ha habido casos en los cuales, no sé, teníamos una idea muy clara de video, queríamos ir por cierto lugar y hablamos con el director y fuimos por ahí. Pero generalmente pasa así, como que le damos la canción y decimos a ver qué se le ocurre. Es un ejercicio bueno ese, porque por ahí uno, viste, tiende a querer involucrarse en todo y no dejas por ahí que la persona que elegiste para acá, tanto sea el productor o el director para el video, vuele, viste. Por ahí el chabón tenía algo, o Loli en este caso tenía algo súper increíble en la cabeza y si vos ya le planteás algo de entrada, ya lo limitás, ¿entendés? Entonces por ahí dejamos que ellos fluyan y después, bueno, si nos gusta vamos por ahí, si no... Si lo defino, lo limito. Estuvieron en los premios Gardel e hicieron la presentación y todo, digo, ¿qué sensaciones? ¿Sí? ¿Miedo ahí? Sí, sí. Es uno de los premios más importantes que tenemos acá de la música, entonces no sé, ¿qué sintieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? Siempre los premios tienen ese condimento de nerviosismo extra, porque están todos los colegas, porque está televisado. En este caso, aparte, cantábamos con El Manero y con Los Nocheros, un tema que tiene mucha historia, ¿viste? Que, bueno, son temas que por ahí tienen mucho peso y hay una cierta presión porque, bueno, fue un hit y está toda la gente y dice a ver si se la bancan, ¿entendés? No, y aparte es una canción difícil de cantar y es un solo tema, ¿viste? Es como entrar a patear un penal al final, o sea, tenés que estar, es o la clavo o la clavo. Pero ustedes cantan bien, muchas veces. Sí, boludo, pero por ahí, qué sé yo, estamos un poco nerviosos, te podés olvidar la letra, podés pasar cualquier cosa. Yo estaba re cagado ante ese animal. Sí, aparte cuando está el telón hacia adelante te cagás más porque en últimas y vueltas estás paradito ahí, ya empezás a mirar y ya está, ¿entendés? Para ahí, y esto que dice Maxi, de que se abre y son todos, ¿viste? Están todos los, parecen jueces, ¿viste? Mira para abajo y está el jurado. No, está todo, ¿sabés? Digo, ¿hay algún nerviosismo extra? Los fans siempre aplauden. Claro, vos por ahí cuando asumimos un show tuyo, que están tu gente y tus fanáticos, es como que enseguida entras en confianza, ¿entendés? Pero acá, o sea, obviamente hay un condimento de nerviosismo. Aparte es televisado, la tele siempre te regala. La tele te regala. La tele está jugando en vivo, sí, ahí en un escenario, sí. O sea, tenés que estar muy finito porque, si no... Yo una vez vi, me acuerdo de un recital de Luis Miguel y me pareció que estaba desafinando y dije, nada, esto es la tele. Debe haber sido la tele. Por eso, pero bueno, la tele te deja un poco más expuesto. Bueno, muchachos, nosotros invitamos a toda la gente de Tu Música Hoy, que escuche Lunar, que esté listo para el lanzamiento, para que estén todos atentos. Invítenos ustedes, que ya los quiere, son de la casa. Bueno, a toda nuestra familia de Tu Música Hoy, agradecerles por el cariño e invitarlos a que escuchen Lunar, nuestro nuevo single. Un beso.